¿Qué tal Arnold? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Y tú? ¿Cómo estamos? Aquí andamos un rato dándole a los chavos. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Nos vas a competir? Muy bien, muy bien. No voy a competir, vengo trotando, me estoy preparando para el maratón. ¿Viniste a visitar un poquito? Vine a apoyar a la gente, pues a ver qué tal. ¿A quién vemos por ahí? De los cuates. ¿A quién has visto? Está Alonso, veo toda la escuela de atletismo de Tultepec, anda Chuy, también vi a Polet, bueno a su hermana, está Erika, creo que de Gondi, ¿no? Está ahí, ¿Gustavo se llama? No, creo que él viene a vender tenis, pero sí anda ahí. Ok, y pues sí, a ver, varias caras conocidas, igual de Zumpango, de allá soy. ¿Algún saludo quieres mandar a alguien? Pues les mando saludos a todos los corredores de ahí de visitación, de Teoloyucan, de Zumpango, con todos los que entreno, a los de Víctor, a Roger, que estén muy bien y... Bueno, también vimos por ahí al Pollo, ahí está el Pollo. Igual ahí anda el Pollo, ándale, Pollo, Moctezuma. Venga, vamos a ver, ah, no, sí va a correr, Gustavo. Sí, sí va a correr. Sí va a correr, venga. Órale. Pues bueno, mucho éxito y ahorita nos vemos. ¿Va qué va? Ahí vamos a dar apoyo a los corredores. ¡Gracias! 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 Pues bueno, amigos, como les decía, vamos a ver a quién vemos por acá. Ya por allá de este lado están inscribiendo, amigos. De este lado ya siguen inscribiendo. Va llegando la gente, pues aquí vemos al Pollo en Moctezuma, desde Apaxco, Estado de México. ¿Qué tal, Pollo? ¿Cómo estás? Hola. Buenos días. ¿Ya listo para esta competencia? Listo, pues me siento bien. Ahorita estoy calentando y esperemos que dé un buen resultado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te hiciste aproximadamente desde Apaxco hasta aquí en Jaltenco? Una hora diez. De hecho, me tuve que levantar a las seis de la mañana y pues yo sentía que ya se me hacía tarde. No pasaba la combi, pero ya gracias a Dios estamos aquí. Venga, pues bueno, mucho éxito, Pollo, y ahorita nos andamos viendo por la ruta. Pues bueno, amigos, como les decía, ya vemos ahí a Alfredo Moctezuma, alias El Pollo. Muy conocido por toda la gente, la comunidad de allá de Apaxco. Apaxco, perdón. Y pues ya están calentando algunos corredores de este lado, algunos otros de este lado de acá. Pues vienen varios municipios, por ejemplo, Apaxco, Zumpango, Teoloyucan, Jaltenco, obviamente. Vemos por ahí a Varela. Viene también Exlalpan, de este lado de allá de Tepozootlán. Aquí viene Cuautitlán, Izcali. Aquí algunos otros atletas de Cuautitlán, Izcali. Y como les decía, pues vamos a ver qué tal nos va, amigos. Ya hay varios corredores que están preparándose para esta competencia. Bueno, que están terminando de calentar, pues sí, vaya preparándose para la competencia. Es decir, que están haciendo el previo calentamiento para competir en esta mañana. Pues aquí en Jaltenco, amigos. Aquí también agradecimiento especial al diputado Marco por habernos invitado. Y a la presidente municipal de aquí, de este municipio de Jaltenco, amigos. Ahorita nos vemos, amigos, porque ya aquí viene Memo Zavala. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Ya listo? Ya todo bien. ¿Ya listo para esta competencia, para esta carrera? ¿De dónde nos visitas, Memo? Aquí, en Exlalpan. En Exlalpan, para los nuevos suscriptores. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, bien, bien. ¿Ya listo? Sí. ¿O qué onda ya? Para soltar las piernas. ¿Qué categoría eres, Memo? Pues ya soy de la máster, pero... ¿Vas a correr en libre? Sí, aquí es categoría única. Venga, pues vamos a darle, Memo. Entonces hay que pegarse ahí. Sí, mucho éxito, Memo, y ahí nos andamos viendo. Venga, ánimo. Pues bueno, amigos, como les decía, en Exlalpan, aquí también viene gente de Tultepec. Pues ya calentando. Y el buen Roque. Saludos, Roque. Venga, ánimo. Vamos, aquí, pues algunos otros corredores más, amigos. Alonso también viene ahí. Dallis de Tultepec. ¿Qué tal, Dallis? Ánimo, venga. Ánimo. Pues bueno, amigos, muchos corredores ya conocidos. De aquí, pues, estamos muy cerca de mi pueblo, amigos. Venga, vamos, Toño. Vamos, Jazz. Ánimo. Aquí el Profe Toño con Jazz. Aquí el pollo. Vamos otra vez nuevamente viendo al pollo. Pues bueno, creo que estamos a punto de salir, amigos. Vámonos allá porque si no nos van a ganar. Hay mucho calentamiento de este lado, amigos. Mucha gente ya está calentando de este lado, pero... Pues todavía no comienza esta carrera. Yo creo que va a faltar un poquito. Ya saben, el video en vivo va a estar en Facebook. Vayan a ver el video en vivo. Suscríbanse ahí al canal de YouTube. Aquí les voy a dejar un botón de suscribirte. Acá abajo te puede interesar mucho este canal. Y en Facebook, ve a seguir la página, porque en Facebook tenemos los videos en vivo, fotografías, etcétera, amigos. Entonces, pues ahí está. Ahí está todo. Ahí está calentando la gente de Teluyucan, amigos. Entrenadores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí Angelito, listo para esta competencia. Le dan las visitas, Angelito, para los nuevos suscriptores. Pues venimos de aquí de Tultepec, Estado de México. En la Escuela de Atletismo de Tultepec. ¿Algún saludo quieres mandar a la gente? Que nos está viendo aquí en el canal de Power Boy. Pues a mi familia y al profesor Ignacio Fragroso Gáñez. Y a todos los chavos. ¿Cómo te sientes el día de hoy para esta competencia? Pues me siento bien. A ver cómo se nos da hoy en el cuerpo. Pues bueno, ahí nos vemos, amigos. Aquí otros cuates de acá de Tultepec. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, ¿ya listos para esta carrera? Sí, claro. Venga, ánimo, ¿eh? ¿Algún saludo quieres mandar a la gente ahí que está viendo el canal? Ya sabemos que son de la Escuela de Atletismo. ¿Algún saludo? Al profe. Al profesor. Ahorita está en los nacionales ahí en... Los nacionales máster en Durango. Ahí un saludo, que le vaya bien. Bueno, ahí un saludo para el profe. Y bueno, vamos a estar viendo aquí a los demás corredores. Ánimo, venga, mucho éxito, chavos. Venga, ánimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Ya listo para esta competencia? ¿De dónde nos visitas? De Alborada, Jaltenco. ¿Alborada, Jaltenco? ¿De aquí mismo? Sí. Bueno, del mismo municipio. Si algún saludo quieres mandar a la gente, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bien, bien. Venimos del medio maratón de la Ciudad de México. Venga. ¿Qué tal? Bueno, ánimo. Vamos a darle con todo. Ahí nos vamos a estar viendo. ¿Cómo te llamas? Hazán. Hazán. Venga, de Alborada, Jaltenco. Vamos, ánimo. Pues bueno, aquí con el buen amigo Hazán de Alborada, Jaltenco, amigos, aquí, de Aloyucan, calentando aquí el buen Chuy. ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están, chicas? ¿Ya listos para esta competencia? Ya. ¿Cómo se sienten? Emocionados. Venga, pues ánimo. ¿Algún saludo quieran mandar a la gente ahí del canal de Power Boy? Allá la familia. Allá mi hermano Iván. Venga. Ánimo ahí. Ahí van Cervantes. Ahí Cervantes. Bueno, ahí un saludo a Iván Cervantes y ahorita nos vamos a andar viendo. Mucho éxito, ¿eh? Mucho éxito. Venga, ánimo. Bien, pues están comenzando, amigos, pues a calentar, como les decía, ya el previo calentamiento de la carrera de la competencia. Jenny Mireles, para los que no la conocen, aquí con la camiseta lila. Laura, también viene de Teluyucan y Chuy Carrera también, de igual manera, Teluyucan. Bien, aquí nuevamente, aquí viene Javi, de la escuela de Tultepec. Algunos otros corredores, aquí el buen Marco Cruz. Vamos a tratar un poquito con Marco, el diputado Marco, que ya va a competir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Marco. ¿Cómo te sientes en esta mañana? Bien, gracias. ¿Ya listo para competir? Pues no tanto, porque venimos de correr medio maratón. Sí, sí, sí. A soltar un poquito las piernas, ¿no? Sí, lo importante también es estar haciendo este tipo de actividades para que la gente tenga, pues unos espacios de esparcimiento, de hacer deporte, ¿no? Venga, pues si algún saludo quieras mandar a la comunidad de Jaltenco en general. Claro que sí, todos municipios de Jaltenco y aledaños que participan en esta carrera, porque lo siguen haciendo de una manera sana de poder hacer uso de los espacios públicos. Venga. Gracias. Bueno, un saludo, vamos a darle con todo. Pues bueno, amigos, como les decía, aquí el diputado Marco Cruz nos da unas palabras para la gente de Jaltenco, perdón, y para la comunidad en general. Aquí el pollo ya calentando, amigos. Vamos a darle con todo. A ver, vamos a ver a quién más vemos por allá, amigos. De Jaltenco. ¿Qué tal, Varela? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Ya listo para esta competencia? Vamos a seguir tratando. Venga, vamos, ánimo. Vamos a ver qué sale. Vamos a darle. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien. Hemos estado entrenando, vamos por el maratón este año. ¿Competiste el medio? No. ¿No? Pero vas al maratón de la Ciudad de México. Vamos al maratón. Vamos a ver qué sale. ¿Algún saludo quieres mandar aquí a la comunidad de Jaltenco? No, principalmente al Power Boy. Venga. Gracias por apoyarnos en estos eventos y seguirnos porque ahí nos anda correteando. Venga, nos vamos a darle con todo. Con todo. Venga, ánimo. Pues bueno, amigos, aquí Varela es de Jaltenco. Aquí otro amigo local. Pues otro cuate que también venía de Jaltenco. Ahorita vamos a ver qué tal nos va, amigos. Vámonos allá a la línea de meta, amigos. Porque ya manos al hija. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Mi nombre es Power Boy. Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy nos ubicamos aquí en el Estado de México, exactamente en Jaltenco, amigos. Sean bienvenidos a un video más de 5 kilómetros. Vamos a ver aquí los principales de esta competencia. Uno de los atletas de aquí de Cuautitlán, Iscali. Vemos también Tultepec. Cuautitlán de Romero Rubio. También vemos por ahí a Carlos Varela, que viene de aquí de Jaltenco. Nextlalpan, Memo Zavala, Coajimalpa. Aquí vemos por ahí Chuy Carrera también, que viene de Teoloyucan. Nuevamente Tultepec. Carlitos, Angelito, Teoloyucan nuevamente, Víctor. Aquí Hassan, que también viene de Alborada Jaltenco. Vaya, hay muchos atletas aquí. El grupo de participación principal viene muy nutrido por varios municipios de la... Ahora sí que de Alarredonda, amigos. Así que, pues, bueno, un saludo para toda la gente que está viendo este video. Y comencemos con esto, amigos. Su canal favorito de Powerboy. Vamos a ver quiénes están aquí, amigos. Angelito desde Tultepec, amigos. Más o menos sus mejores marcas, 16 minutos. Leo Hotman, también aproximadamente 16 minutos. Por ahí vemos a Chuy Carrera, 15 bajo. Sus mejores marcas, 15 bajo. Víctor de Teoloyucan, del Team Carrera. Memo Zavala, también muy buenos ritmos, amigos. Muy buenos ritmos que trae Memo Zavala, aproximadamente 16 minutos, 15 y algo, amigos. Más o menos, aproximadamente. Entonces, vamos a ver a quién vemos en la punta. Y con quién nos vamos a quedar en esta bella mañana de este domingo en la carrera atlética. Orgullo Jaltenquense, amigos. Vamos a comenzar con esto. Y ahorita les vamos a demostrar también a las mujeres. Vamos a ver quiénes vienen en la parte posterior. Pero bueno, amigos. Aquí vemos a Víctor. Vemos a Memo Zavala. También vemos a Gustavo Pimentel. Olvidábamos comentar de Gustavo Pimentel. Ahí viene Alonso, también en la parte posterior, desde Zumpango, Estado de México. Municipios aledaños de aquí de Jaltenco, amigos. Ahí viene Hassan, también de Alborada Jaltenco. Hassan también es Jaltenquense. Entonces, van a dar premiación al primer lugar varonil y primer lugar femenil de la categoría Jaltenquense. Así que, pues bueno, ahorita la lleva de ganar Carlos Varela. Vamos a ver quién se lleva a este primer lugar de esta categoría Jaltenquense, amigos. Aquí vemos a otro participante más. A Toño también. ¿Quién más vemos por ahí? Ah, el buen Palermo. Aquí vienen participando algunos otros de Tultepec. Veamos ahí a Carlitos. Vemos también ahí a algunos otros amigos más. Erika también viene. Carlos, Yasmin, viene Jorjito. Ahí, ¿a quién alcanzamos a ver, amigos? La pantalla es un poco pequeña y no alcanzo a ver muy bien. Pero, pues bueno, aquí mencionando algunos. Ahí viene Roger. Venía Ruth también en la punta. Jenny Mireles, Laura. Aquí en la parte posterior también viene Estefanía de aquí de Zumpango, amigos. Vámonos otra vez aquí con los corredores de la rama. Bueno, con las corredoras, perdón, de la rama femenil. Nuevamente, como les decía, venía Estefanía, venía Yas Lozano. Venía Ruth también. Ahí viene Ruth, amigos, muy aferrada en esta mañana. Ahí viene Yasmin Lozano, que pues prácticamente vienen participando por estos primeros lugares, amigos. En el primer lugar dan $1,500. Segundo lugar, $1,000 pesos. Y tercer lugar, $500 pesos. Ahí vemos a los caballeros también de la, ahora sí que de la Escuela de Atletismo de Tultepec. Algunos otros vienen, como les decía, de Coajimalpa, de Jaltenco, de Cuautitlán, Cuautitlán-Izcali, Tepozotlán, Teoloyucan, Zumpango, etcétera, amigos. Entonces, vamos a ver a quién vemos nuevamente aquí a la punta. Como les decía, el grupo venía muy nutrido. Aquí acabamos de ver a Alonso. Vimos también ahí a Nutrificio Arnold, pero el día de hoy no participó. Entonces, pues, muy cerca, estamos muy cerca de casa del Nutrificio Arnold también. Está muy cerca de aquí. Y pues yo creo que vino a ver la participación de esta competencia. Aquí viene la punta, amigos. Ahí viene la punta, amigos. En la parte posterior viene Carlitos. Ahí viene también Carlos Varela. En la parte posterior, primer lugar, Jaltenquense. Más o menos va como en el séptimo octavo general, amigos. Ahí vemos también a Juan Alfredo Moctezuma Terrazas, alias El Pollo. Ahí en la parte posterior, al lado izquierdo, Hassan. Viene participando del lado izquierdo, Hassan. La verdad viene en la parte posterior. Segundo lugar, Jaltenquense. Aquí vemos a Carlos Varela, amigos. Y Carlitos. Los dos, Carlos, aquí vienen participando, amigos. Y pues así se ve la punta, amigos. Como les decía, muy nutrida del lado izquierdo. Vemos a la escuela de Tultepec. Aquí más vemos ahí a Erika. A Jazz, a Ruth, etcétera, amigos. Así que pues vamos a ver con quién nos las vamos a jugar el día de hoy. Unos chicos que la verdad meramente son atletas de estas comunidades muy aledañas aquí al municipio de Jaltenco, Estado de México. Y pues ahí vemos a Memo Zavala en la punta dando cátedra a los chicos todavía. Ahí mostrándoles de qué está hecho Memo Zavala categoría máster. Entonces vamos a ver a quién nos encontramos por acá. Y a quién vamos a estar mirando dentro de los próximos kilómetros, próximos metros. Prácticamente estamos a punto de arribar la meta. Es una carrera, la verdad, bastante rápida. Ya que pues son solamente cinco kilómetros. Es ida y vuelta del lado izquierdo la parte posterior. Ahí vemos a algunos otros amigos, algunos otros cuates que vienen participando del lado izquierdo en la parte posterior. Memo Zavala, amigos. Primer lugar, Memo Zavala. Segundo lugar, Gustavo Pimentel. Memo Zavala de Nextlalpan, Gustavo Pimentel desde Coajimalpa, Estado de México. Me parece que sí es Estado de México todavía. Chuy Carrera, Teoloyucan. Leo Hotman de Tultepec. ¿A quién más venía por ahí? No alcancé a ver al cuarto lugar. ¿Quién más era? Al cuarto lugar es Angelito, me parece. Sí, Angelito de Tultepec de igual manera. Pues ahí viene el grupo de participación de la punta. Viene Memo Zavala, como les decía Nextlalpan. Chuy Carrera, segundo lugar, Gustavo Pimentel y Angelito. Angelito ya se empieza a quedar, amigos. Estamos aproximadamente por el kilómetro cuatro. Estamos a punto de arribar la meta aquí de esta competencia. Vaya que está buena y se puso sabroso este 5K en esta bella mañana, amigo. Domingo 21 de julio del 2024. Un saludo para toda la gente y en especial al patrocinador oficial, Jorge Corrales, alias El Trueno. No, kilómetro cuatro, amigos. Regresando nuevamente, Jorge Corrales, alias El Trueno, por haber sido partícipe del canal de Powerboy. Es patrocinador oficial del canal de Powerboy. Le agradecemos en especial por estar apoyando el canal de Powerboy, amigos. Así que, pues bueno, muchas gracias. Y nuevamente aquí también agradecemos a el diputado Marco Cruz y también a la presidente municipal de aquí de Jaltenco, amigos. Vamos a ver qué tal nos va aquí en la punta. Ahorita van a tener una entrevista ahí con la presidente municipal de aquí de Jaltenco. Se va a presentar. Ella que es la primera vez que saldrá aquí en los videos. Me parece que Marco ya había salido también en los videos. Hemos grabado bastantes veces en las carreras que organiza Marco, en las carreras que apoya a Marco, etcétera, amigos. Marco también es atleta, es corredor y va por el diputado Marco, es corredor y va por el maratón de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, también hay un saludo al buen amigo diputado Marco Cruz. Hay un saludo a toda la gente y también en especial a Charlie que nos invitó a esta competencia, amigos. Charlie que pues vaya, ya nos conoce desde hace muchos años. Hemos entrenado juntos, etcétera. Amigos, entonces vamos a ver aquí a la punta, amigos. Se ve Memo Zavala, Chuy Carrera pega un jalón. Gustavo Pimentel se queda en el tercer lugar de esta competencia. Pues va a aferrarse para llevarse esos 500 pesotes que todavía sobran. Recordemos que la inscripción fue totalmente gratuita. Así que pues que les caigan 500 pesitos a la bolsa. No está nada mal. Entonces, pues qué bueno, amigos, qué bueno. Y ahí Memo Zavala se va por esos mil pesitos. Observen la zancada de Memo Zavala, amigos. Es categoría máster, observen su zancada. La verdad, bastante buena. Aquí vemos a Chuy Carrera que pues viene aferrándose a ese primer lugar en ese cierre espectacular de película, amigos. Ese cierre espectacular de película. Primer lugar a ritmo aproximado de 3.15 por kilómetro en el cierre. 3.10 aproximadamente, amigos. Ahí se ve el cierre y se lleva esos 1.500 pesotes a la bolsa. Gustavo Pimentel, si queda en tercer lugar. En segundo lugar, Memo Zavala. Ahí viene llegando Memo Zavala en segundo lugar. Tercer lugar, Gustavo Pimentel, ya más tranquilo. Y pues vámonos con las chicas, amigos. Vamos a ver quién viene en la parte posterior. Vámonos con las chicas y vamos a ver nuevamente, como les decía. Ahí viene el cierre de Angelito con Leo Hotman, amigos. Ahí les paso el dato para la parte posterior. Viene el Angelito, cuarto lugar, quinto, sexto lugar, séptimo, amigos, etcétera. Aquí pues vamos a esperar un poquito a las chicas a ver quién viene en primer lugar de la rama femenil, amigos. Aquí en la parte posterior, observando aquí a los demás atletas que vienen participando el día de hoy. Les recuerdo que tenemos un grupo de WhatsApp con más de 290 corredores ya. Estamos aproximadamente a 10 corredores para llegar a los 300 atletas que están dentro de nuestro grupo de WhatsApp. Si quieres entrar al grupo de WhatsApp, mándame un mensaje desde Facebook. Para que te comparta el link y puedas ingresar al grupo de WhatsApp. Ahí enviamos convocatorias, enviamos carreras, enviamos entrenamientos, compartimos vida saludable, etcétera. Entonces, pues puedes mandarme un mensaje de WhatsApp o mensaje, perdón, de Facebook desde la página de Power Boy. Ahí vela, seguir es totalmente gratis. Puedes darle like, puedes suscribirte, puedes darle seguir ahí a la página de Facebook. Y mándame un mensaje para que te mande el link de WhatsApp nuevamente, como les decía. Totalmente gratuito, amigos. Entonces, ahí compartimos convocatorias, compartimos de todo un poco. Pero bueno, amigos, aquí regresando con todos ustedes. Nuevamente, Erika viene a la punta de esta carrera en la rama femenil. En la parte posterior veíamos a Ruth, veíamos también a Yasmin. Veíamos también ahí a Stephanie de Zumpango, amigos. Y aquí viene otro chico que viene sin playera, ahí dando el cierre, amigos, dando el cierre. Y Erika, me parece que es Erika en primer lugar, amigos. Entonces, vámonos con el primer lugar y vamos a ver quién más viene en el segundo o tercer lugar. Y ahorita les voy a dejar un poquito de audio, de musiquita, para que ustedes disfruten las llegadas de los demás atletas. Pues bueno, amigos, aquí esto fue Jaltenco, el Estado de México. Les voy a dejar un audio para que disfruten de las llegadas, pues porque hubo un poquito de música. Pero pues bueno, les quiero mandar un saludo a toda la gente que está viendo el día de hoy este video. De Puebla, del Estado de México, del Estado de Jalisco, Guadalajara, Guanajuato, por ahí Querétaro. También vemos por ahí mucha gente de Tlaxcala. Hidalgo, sobre todo, amigos. Tengo muchos amigos en Hidalgo, ahí a Checo Pedraza. Le quiero mandar también un saludo al buen amigo Toño y a su familia por habernos apoyado, por seguir apoyando el profe Toño de allá de Melchorocampo. O que entrena pues con los amigos de allá de Melchorocampo, con el club de corredores de Melchorocampo. Entonces, pues les mando un saludo fuerte y que siga apoyando el canal desde ya hace algún tiempo. Somos cuates y nos lo encontramos en las carnitas el día de ayer. Entonces, pues ahí le mando un saludo a toda la familia del profe Toño de allá de Melchorocampo, amigos. Aquí vemos llegando la parte posterior de las demás chicas. Por ahí vemos a los atletas, a las atletas que vienen llegando, arribando a esta, pues esta bonita carrera, esta bonita meta. Ahí vemos a Yasmín Lozano y les voy a dejar un poquito de música para que se entretengan en lo que vienen las premiaciones. Amigos, también quiero recordarles que grabamos la categoría infantil. Entonces, vamos a subirla yo creo que el día miércoles para que ustedes estén atentos ahí al canal de Power Boy. Y pues nada, amigos, aquí les voy a dejar un poquito de audio para que se endulcen tantito sus oídos, amigos. Así que vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 En sus propiedades... de hoy a FEMEGRIN, que conquistaron grandes guerreras, grandes deportistas, muchas felicidades, porque esto, esto se lo llevan con mucho amor. Muy bien, y no es cosa menor el participar en una carrera de 600 kilómetros, eh mujer. Hola, muy bonito día, soy Rosario Paine, presidenta municipal de Jaltenco, con gran gusto compartirles que hoy llevamos a cabo nuestra segunda carrera orgullo jaltenquense. ¿Por qué? Porque tenemos cerca ya la erección de nuestro querido municipio, el 161 aniversario de nuestro Jaltenco. Y hoy se dieron cita aquí más de 200 corredores, entre infantiles y adultos, de verdad, todas las categorías, y con gran orgullo decirles que seguimos trabajando, seguimos participando, y el deporte es una área que nos preocupa mucho y nos ocupa más. Estamos aquí atentos para todos invitarlos, porque ya estamos programando nuestra carrera infantil, una carrera más para todos los jaltenquenses. Muchísimas gracias, y solo, no solo para los jaltenquenses, sino para todos aquellos municipios cercanos y no tan cercanos, que gusten venir a nuestro querido Jaltenco, estar aquí presentes y participar en estas especiales carreras. Muchísimas gracias y estamos aquí atentos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Excelente día. Pues aquí, con mucho gusto, recibiéndolos hoy en este domingo tan hermoso, donde tuvimos la segunda carrera, esta carrera que se llama Orgullo Jaltenquense. Pues la verdad, saludarlos a todos. Yo, mi nombre es Israel Cáza, es amigo de todos ustedes. Me encuentro en el DIF municipal de Jaltenco, acompañando también siempre todos sus proyectos a la presidenta municipal, nuestra presidenta Rosario Paine, que ha impulsado estas carreras y que sin duda se van a quedar. Van a llegar para quedarse estas carreras de Orgullo Jaltenquense. Vamos a seguirle echando muchas ganas. Por ahí se anunció también una carrera para los niños, una mega carrera para los niños. Desde el DIF también la vamos a difundir. Agradecerle a ti, estamos aquí con Power, también aquí un compañero que siempre ha seguido todas las carreras. Y nos da mucho gusto que hoy esté en Jaltenco para que podamos darle más difusión. Sin duda vamos a seguirle echando muchas ganas y apoyando siempre al deporte. Por eso, muchas gracias.